Lo malo tiempo pasaron Al fin tus desayas se fueron, el juego de mi locura que inventaste solamente para mí. Ay, cuánto daño me hiciste, cuando besaste su boca, el alma quemaba por dentro sabiendo que estaba cerca al fin. Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol, unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, hay los malos tiempos, tuve intención de dejarme, pero tus ojos me acababan. Eran como nudos marineros, celosos del mar sobre mi pie. Ay, ¿por qué no lo hice? En fin, ya sufrí lo bastante. Pensar en ti, ya no vale la pena, te di aquello que no supiste dar. Primavera clara, primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol, unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, para que me quemen, para que me quemen, con su tentación, buscaré un amor que me dé calor, que me tenga abrigadito el corazón. Brisa de esperanza, primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, primavera clara, primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, primavera clara, primavera clara, primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón.